¿Dónde están todos los hombres que no permiten que se le pegue a una mujer? Manos arriba, no los veo. Yeah, hombre. Ajá, ajá. ¿Dónde? Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Yo, yo. Tú sabes que no es un hombre. Si maltrata la mujer, no es un hombre, yo. Por eso te digo. Ja, ja. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Este hombre no sabe lo que es una mujer. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece ni ser llamado por su nombre. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Este hombre no sabe lo que es una mujer. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece ni ser llamado por su nombre. Muchos hombres hay que ser la mujer abusa. Yo vengo aquí a cantarle a todas las excusas. Que quieren confiar y que la violencia usa. Haciendo a la empera, tiene un nido reclusa. Pero no va a suceder. Quizás hay que hacer agua cuando ellos quieran ver. Que están en el segundo gracias a una mujer. Y que hoy unas mujeres nos vendieron a querer. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Este hombre no sabe lo que es una mujer. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece ni ser llamado por su nombre. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Este hombre no sabe lo que es una mujer. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece ni ser llamado por su nombre. Para acabar, si están olvidados. Llorando y aquí salen. Esperando el día que se haga un niño. Que todas esas mujeres te sufren violencia. Yo voy a ver. Una que te canta cosa verdadera. A todas esas mujeres que son una guerrera. Trabajando y llorando la noche entera. Venganando dos ojanes para la hoguera. Escucha, hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Este hombre no sabe lo que es una mujer. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece ni ser llamado por su nombre. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Este hombre no sabe lo que es una mujer. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece. Mi beso, hazte tranquilo, hazte tranquilo. Si se portaron mal contigo, hazte tranquilo. Porque el peor puede ser, a pesar de tu poder. Escucha, bien, hazte tranquilo. Hazte tranquilo. Si se portaron mal contigo, hazte tranquilo. Porque el peor puede ser, a pesar de tu poder. Yo, hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Este hombre no sabe lo que es una pierna. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece ni ser llamado por su nombre. Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? No merece ni ser llamado por su nombre. Si se portaron mal contigo, ¿no es? Hombre, te maltrata la mujer, ¿no es? Marjito, huyo, llévatelo. Salud.